qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches creamos procesos digitales de marketing b2b a través de estrategia automatización de marketing herramientas de social selling y posicionamiento vender a empresas bienvenidos a mi podcast este es un podcast que habla de marketing b2b mi nombre es juanjo abengual llevo desde el 88 en marketing y hoy hablaremos de un proyecto que ya hace tiempo que lo llevo en mente de hecho lo estás oyendo cada día o lo estás oyendo en el podcast y también lo estás oyendo en el videocast de plan de enfoque puntocom pero que le hemos dado una vuelta y hemos decidido ponerlo en marcha te lo cuento este podcast va de marketing e intento que vaya de marketing es serio orientado a ventas intento evitar que no haya humo y de hecho sabéis que soy bastante contrario a todos estos transformadores de vida milagrosos que dicen por hay que en un día te transforman en una semana etcétera etcétera y que son copiadores de producto etcétera etcétera el marketing es un maratón no es un sprint y hoy en este podcast os cuento lo que pienso que me gustaría que se convirtiera pues en un en un canal con cierta relevancia por la seriedad y por la gente que aparezca en él de un mastermind enfocado a business to business que es mi área llevo desde el 88 marketing enfocado sobre todo al marketing que se hace de venta de empresa a empresa el business to business también lo podéis llamar venta profesional a profesional dicho esto de hecho los contenidos que aquí te encuentras con el título de cómo vender son básicamente cada vez más enfocados a la venta empresa verás mucho linkedin verás mucho mucho email marketing verás muchas técnicas de venta etcétera etcétera digamos que el business to business es una parte del marketing que está un poquito denostada es la hermana fea del marketing porque en la parte más importante del business to business es la comercialización allá donde de momento entra un comercial a vender y de momento hay que hacer trabajos de prospección que son duros no son guays no vais a hacer una campaña una creatividad que chula la creatividad agua agua no el marketing business to business requiere el business to business pensar que un abogado es business to business porque sus clientes a veces no son consumidores finales sino que son otras empresas u otros profesionales como tal el marketing business to business requiere de más estrategia requiere de mucha prueba de error requiere de mucho componente humano pero hoy con las nuevas técnicas que casi no las usan las empresas como son la automatización o la inteligencia etcétera etcétera de clientes o el desarrollo de clientes centrado en el producto también pues no se está desarrollando tanto como el marketing business to consumer que es el marketing que va al consumidor dicho esto arrancamos un proyecto que es un p2b marketing mastermind o sea un b2b un mastermind de b2b de marketing empresa empresa para hispanoamérica donde vamos a hablar en el podcast tanto en este que estáis escuchando como en plan de enfoque puntocom como en el canal que de momento se puede entrar en vender a empresas puntocom donde os vais a encontrar pues un canal de marketing business to business para profesionales directivos y empresarios es un canal donde vamos a hablar de los procesos digitales para vender a empresas de estrategias automatización de marketing social selling seo b2b fan els o embudos de venta investigación de mercado posicionamiento técnicas de venta coaching comercial fuerza de ventas bueno de definitiva lo que es el marketing b2b y de momento os cuento el elenco de profesionales que está involucrado por lo menos en dar buen contenido y en explicar en explicar luego explicaré un poco en qué consistirán esas sesiones de donde vamos a a tocar temas monotemáticos pero también vamos a hablar de tendencias y novedades pues nada contamos con ni más ni menos vamos a contar de momento con muchos profesionales os voy a nombrar algunos marta de francisco que es coach de ventas b2b consultora de ventas con un montón de años de experiencia especializada en el área tic y vendedora nata controladora del cómo funcionan las ventas y cómo debe funcionar un equipo de ventas david size que es un experto en funnel marketer embudos de venta también empresario o sea que conoce perfectamente ha sido empresario y ese empresario conoce perfectamente los entramados de una empresa y está especializado en automatización y segmentar en segmentación son el bardo aj que es un especialista en growth hacking y block chain en business plan también es un experto en todo esto gabriel ginard que es un especialista en posicionamiento seo en business tu business y tiene un amplio historial ana ruiz de auzua que es una experta en import export y business advisor mentor mentora de small business estrategias de marketing y gestión de mí de empresa y bueno patricio fernández que es copy b2b y una serie de profesionales que me voy a parar aquí que van a estar que tienen un denominador común no vender humo no transforman vidas tienen muchos años de experiencia mucho conocimiento adquirido y que adquieren cada día y que nos van o vamos porque yo también voy a estar a contar en estos canales en este mismo canal donde os podéis apuntar en vender a empresas puntocom de momento vamos a contar pues en una plantilla más o menos intentaremos que sea semanalmente vamos a tener invitados especiales hablaremos de neuromarketing de 2b de copy de todos los temas que realmente tocan lo que es el marketing de empresa a empresa técnicas de venta fuerza de ventas etcétera etcétera dicho esto cómo va a ser el programa bueno pues el programa yo le he dado mil vueltas ya sabéis que tengo un proyecto de un programa de televisión que está allí allí está a punto de salir estamos en el programa cero es un poco más complejo pero va a seguir un poco lo que va a ser muchísimo más ágil que la tele va a seguir un poco el mismo proceso o sea será un programa pensado abierto por supuesto donde se va a dar contenido de manera muy pero que muy generosa y va a ser un canal donde teóricamente vamos a intentar cada semana sacar un videocast yo le amo videocast porque será un vídeo subido al canal de youtube pero también lo convertimos a podcast en los diferentes canales spotify y box es porque etcétera este vídeo cast es un canal que hablará de esto y la escaleta más o menos intentaremos en este mastermind que al final es una tertulia de profesionales intentaremos hablar sobre un tema del día intentaremos entrevistar a un especialista concreto de un nicho concreto de un segmento concreto de un área concreta le haremos preguntas del estilo que nos explique la herramienta que nos explique las tendencias de la herramienta consejos hacks recomendaciones experiencias y formación que recomendaría etcétera etcétera haremos un espacio para novedades y tendencias siempre hay novedades y tendencias y también por supuesto haremos tertulias sobre el tema en cuestión o lo que salga en cuestión el denominador común insisto gente con experiencia gente profesional gente activa gente que no transforme ninguna vida a nadie que sea un trabajador del marketing que mida con experiencia y con la finalidad de explicar el marketing de empresa a empresa así vamos a tratar pues imaginaros es que os podría dar una reta y la de de partir a que estoy leyendo no estoy leyendo pero como ya me preparé el programa de televisión la 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 plaqueta todo todo lo que es perdón la escaleta todo lo que es lo que vamos a hablar no hablaremos deseo de estrategia creativa de fan el embudos de twitter marketing para b2b de ecommerce para b2b product marketing auxiliar y fidelización incluso de tiktok porque no remarketing inbound pinterest que también es un canal de b2b como ya lo dijeron unas compañeras hace unos en un vídeo o en un podcast que encontrarás aquí hablaremos de lead magnets de generación de leads de copy de redacción de tendencias de diseño de automatización de dropshipping incluso de infoproductos de afiliación de todo lo que son incluso spotify ads de telegram de analytics de métricas de podcasting de incluso de tweets de facebook por supuesto messenger de facebook de instagram ads de crms de influencer marketing de linkedin no podía faltar porque ya sabéis que ya soy experto o especialista o mi principal herramienta de la que formó el linkedin tutorial punto es es linkedin de youtube marketing del lenguaje audiovisual del whatsapp marketing deseo local de instagram ads de email marketing de diseño web orientado a b2b de google ads de youtube ads de display que queréis que os diga de todo lo que acontezca incluso por sectores marketing hotelero marketing por sectores siempre que sea con un denominador común que va a ser gente con experiencia gente profesional gente que quiera darlo todo y gente que esté involucrada en lo que es el marketing b2b y por supuesto queridos amigos hablaremos como no podía faltar de una cosa muy especial que es de ventas por supuesto hablaremos de ventas porque sin ventas no hay paraíso nos vemos en el próximo capítulo solamente quería presentarte este nuevo proyecto que ya ha empezado y que empezamos a grabar y que va a ser pues pues una especie de canal de nicho profesional donde vamos a exponer un montón de contenido voy a obviar la palabra de valor porque huele un poco a humo pero va a ser eso pues nada simplemente este pequeño adelanto espero que esta semana vaya bien hay muchas oportunidades al canto salimos de la pandemia estamos saliendo a meses vista y va a ver como siempre hay muchas oportunidades va a haber una explosión de ellas si has aguantado hasta ahora te queda poco y no os olvidéis siempre de formados más que nunca al tanto en otoño con el marketplace b2b de linkedin y más al tanto sobre todo con las integraciones con crm etcétera etcétera de todo esto mucho más en este mismo podcast o en los que vienen en los canales apuntaros o verlo en vender empresas puntocom nos vemos en el próximo podcast de aquí de este canal el mío por supuesto suscribiros darle al like y algún comentario que siempre será bienvenido bien querido bien recibido un saludo cordial no descubrir vuestro linkedin de juanjo amengual feliz día feliz mañana feliz tarde feliz noche sea cuando sea que escuchas este podcast hasta el próximo un abrazo como vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual social selling b2b no 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 no